El departamento de Rivas, ubicado al sur del Pacífico nicaragüense, ya presentó las primeras afectaciones por las lluvias registradas en las últimas horas, debido al acercamiento de la onda tropical número 4, más la corriente del monzón que permanece en nuestro territorio nacional. Las principales calles cercanas a la costa de San Juan del Sur presentaron inundaciones, pero estas lluvias van a persistir, ya que se espera que en la noche de este martes y madrugada del miércoles, ingrese al país la onda tropical número 4. En el territorio de Nicaragua tenemos la circulación de las corrientes del monzón cercano al sur de Costa Rica, tenemos el ingreso posible de una onda tropical para las próximas 48 horas, tenemos localizado otra onda tropical adelante de las Antillas Menores y dos ondas tropicales del Atlántico hacia el Caribe. Mientras tanto, esta es la imagen satelital en estos momentos, donde tenemos lluvias que se están presentando en la zona del Pacífico Sur, nublados y lluvias en horas tempranas en la parte del Pacífico del noroccidente. Estas son las condiciones para este día martes, mantenemos siempre la circulación de las corrientes del monzón casi diagonalmente hacia el noroccidente, la onda tropical que se acerca al Caribe Nicaragüense, tenemos a otra onda tropical del centro del Caribe hacia el Caribe de Nicaragua y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día martes, pues mantenemos posibilidades de lluvias que podrán estarse presentando con lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana desde la parte del Caribe hacia la zona del Pacífico, saliendo para en horas de la tarde y parte de la noche con lluvias con tormenta eléctrica. Mientras tanto, para el día miércoles, el ingreso de la onda tropical desde el día martes en horas de la noche hasta el amanecer este día miércoles, continuará generando lluvias conforme están las corrientes del monzón, también circulando con nubosidades. Tenemos otra onda tropical circulando de las del Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua y dos ondas tropicales que están localizadas del Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones del día miércoles. Posibilidades de lluvias en horas de la mañana del Caribe, en zonas centrales al mediodía y en la zona del Pacífico en horas de la tarde y de parte de la noche, todas con posibilidades de descargas eléctricas y fuertes lluvias que se puedan estar presentando. El día jueves la onda tropical ha salido del territorio de Nicaragua, circulando sobre la parte del Salvador y se mantiene que la próxima onda tropical estará ingresando para este día viernes amanecer sábado, que estará ingresando a nuestro territorio. Tenemos otras ondas tropicales que son las que vienen circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de este jueves, posibilidades siempre de lluvias con tormentas eléctricas desde la parte del Caribe hacia la zona central y la zona central hacia el Pacífico en horas de la tarde y parte de la noche con lluvias y tormentas eléctricas. Según la más reciente conferencia del INETER, el país quedará bajo influencia de bajas presiones que se extenderán hasta finales de esta semana cuando estaría esperándose la onda tropical número 5, que continuará generando las precipitaciones en el territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.